Música Último bloque de la tertulia, momento de telegramas. A ver, Daniel, empezamos. Bueno, empiezo yo. En este día de paro general, ver la otra cara también, que es la rural del Prado. Ayer estuve y hay récord de visitantes en los últimos días. Creo que 36.000 personas pasaron el día de ayer. Ves mucho laburo. Ves lo mejor de la producción nacional expuesto allí. Muchos extranjeros, los pabellones llenos de gente. Quiero destacar el pabellón de Canelones, que se animó a jugar en primera división y no tiene nada que enviar de al de Gran Bretaña o al de España. Además, Regalambino. Además, Regalambino no me... A mí no me convidaban. La fuente, ¿no? ¿No te tocó? Pero la calle, bien que se lo tomó. No, qué lástima, me lo perdí el vinito. Y bueno, los restaurantes llenos hasta las 4 de la tarde. O sea, ese también es el Uruguay, ¿no? El Uruguay que tenemos que aceptar que también existe y que produce y que quiere salir adelante, como también el PINCHNT quiere mejorar el salario. O sea, y en esos dos uruguayos fluye nuestra historia, ¿no? Entonces, destacar, invitar a ir al Prado y verlo como algo bueno del Uruguay, no como algo malo. Que mucha gente los indica. Ah, ya están los terratenientes. Va por otro lado. Y irlo, te das cuenta que va por otro lado, por el laburo que genera, por la esperanza que genera. Y bueno, por la buena onda que hay. Santiago. Bien, sí, no, ahora me acordé que estuve escuchando a Aguerre, que hace como 4 años creo que no hablaba, que habló en la Expo en un video muy interesante. Aprovecho a recomendarlo. ¿Tabaré? Aguerre, sí, que fue ministro de... Ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Exacto, en la última administración de Tabaré y final de la administración de... Perdón, principio de la administración de Tabaré y de la segunda y el resto de la administración de Mujica. No, básicamente mi telegrama era con un tema, sé que ya lo trataron, pero me parece un tema muy importante que hoy tiene otro ángulo también, que es el tema de la candidatura o del rol del ministro Salinas en todo esto, de la OPS, que me parece bastante bochornoso en el, digamos, escuchar, digamos, una fundamentación de la política anti-tabaco por el lado del Ministerio de Industria y no por el lado de la autoridad sanitaria y eso, la lesión que está haciendo a la imagen del Uruguay a nivel internacional en la lucha anti-tabaco, me parece algo grave, más allá de la discusión después sobre cómo es que se tienen que armar, si se pueden reunir, cuáles son los protocolos para reunirse con las empresas, los principales asesores y cómo se toman las decisiones, que es otra discusión aparte, o el financiamiento de los partidos políticos en campaña y su plataforma, más allá de todo eso, hay algo de repercusión internacional de la imagen del Uruguay que está postulando a su Ministro de Salud como director de la Organización Panamericana de la Salud y al mismo tiempo tiene a su presidente diciendo que la política anti-tabaco no es una política que va por el lado del Ministro de Salud Pública, que ni siquiera dice que se enteró por la prensa, sino que va por el Ministro de Industria, creo que a mal puerto, otro puerto en este caso, también a mal puerto vas por agua. Bueno, yo voy a hablar del Presidente de la República, que yo lo sigo desde mucho a... Él lo sabe, además yo cuando era diputado, yo le dije a los compañeros nuestros, el Calelore, miren a este porque este milita, trabaja y tiene una gran capacidad de comunicación. Gran capacidad de comunicación durante la pandemia, estamos de acuerdo todos, impresionantes, es decir, la política en general fue buena, mucho mejor todavía fue la capacidad de comunicación. Otros gestos que son realmente impresionantes, por ejemplo, viene uno con un cartel ahí pidiendo que arregle unas cosas, él lo llama, lo pone adelante y lo transforma en un instrumento positivo de comunicación. En general, la selfie, ayer lo vi hablando en Constitución, un crack, es decir, halagando al Intendente Lima y al... A un alcalde del MPP. A un alcalde del MPP, además viene hecho, etcétera. Por eso, precisamente por eso que hace así, hay una cosa que no la puedo entender, no me cabe en la cabeza. Que él haya salido a decir que la política que se está aplicando fue pedida por Montepaz. Es... En todo este tiempo de acción política, porque incluso en el tema del pasaporte se movió silenciosamente bien, pero esto es absolutamente... No logro explicarlo. Es decir, cuando el Estado uruguayo tiene firmado un convenio marco que dice que la política contra el tabaco, contra el tabaquismo, tiene que ser absolutamente contraria a la de las empresas, que el presidente dé a eso, es para mí un error de esos graves y es que hay que tener cuidado cuando uno agarra un gran oficio, que por ese gran oficio uno puede decir cosas realmente totalmente desproporcionadas. Porque no se lo cree nadie, no se lo creen los uruguayos, ni se lo cree la prensa internacional, volviendo a lo que decías tú, de que la imagen que sale en las agencias es que Uruguay está retrocediendo en relación a algo que fue característico. Philly Morris hizo un juicio multimillonario y Montepaz nos pide una política que tiene sus consecuencias económicas. Las cajillas blandas, cuesta mucho más barata hacerla que las cajitas duras. Entonces, seguiremos el problema. ¿Qué impacto tiene en todo sentido? Dejamos el saludo para Cecilia Aguiluz que tenía que irse corriendo a otro compromiso. Ya quedó saludada, se despidió en la tanda de nosotros. Y saludo también a Santiago Soto, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Gracias, como siempre, nos reencontramos la semana que viene, seguramente. Bueno, nos vemos. ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos!